Hola, soy Juan y bueno hoy nos dirigimos hacia el centro de Bogotá, vamos a hacer algunas fotos con mi prima vamos a buscar algunos sitios aquí, a ver que sitios chéveres e interesantes vemos para tomar algunas fotos y pues nada, comencemos con el video Bueno, pues ustedes les presento nuestra modelo de hoy, ella es Luisa y pues nada, comencemos con las fotos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues decidimos descansar un poquito, nos vinimos a un café que está súper bonito aquí en el centro pues pues estamos aquí ya tomándonos un café, comiéndonos unas empanaditas y ya disfrutando más un poquito todo Bueno, pues no sé, la modelo que te le ha parecido la sesión de fotos ¡Súper genial! ¡Muy chévere profesionalismo! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno pues ya terminamos de hacer fotos, ya vamos a relajarnos, a sentarnos un poco porque estuvo un poquito pesado el día hoy con el ajetreo de la gente entonces pues no sé qué tan buenas fotos salieron, espero les haya gustado Bueno si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y síganme en las redes sociales Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!